muy buenas gente bienvenidos un día más a mi canal y en esta oportunidad abro el vídeo hablando porque necesito agradecerles de todo corazón de verdad porque ya somos más de 3000 personas en el canal estoy muy contenta la verdad es que aparte me agarró en un momento totalmente de sorpresa porque estuve enferma en gripada no subía vídeos e igualmente sobrepasamos los 3.000 suscriptores en nada y sinceramente estoy muy pero muy pero muy agradecida sobre todo a las personas que ya están hace tiempo y que me han aguantado estos días que no he podido subir vídeos porque estuve muy enferma tuve la voz tomada así que no podía casi ni hablar así que bueno obviamente no podía grabar no podía comentar ninguna partida y aún así me han aguantado de paso aprovecho para decirles que yo comenté en mi cuenta de twitter que no iba a estar el canal activo justamente por mi enfermedad por mi gripe así que aprovecho para los que se han unido al canal que sepan que en la descripción de cada vídeo que yo subo está la cuenta de twitter si me quieren seguir para estar al tanto de todo sobre el canal y nada eso principalmente eso segundo contarles que bueno los que ya son más veteranos en el canal saben que mis montajes se hacen cada 10 vídeos que se basan básicamente en las partidas que yo grabo cuando voy a comentar y hacer un vídeo lo que no me gusta de esas partidas en lugar de desecharlas saco lo mejor y hago un montaje yo me siento a grabar los gameplays comentados y de ahí saco el material para el montaje yo cuando juego sin grabar o sea sin comentar para el canal no grababa anteriormente no grababa nada pero decidí a partir del montaje anterior cuando terminé el montaje anterior dije desde ahora en adelante cada cosa cada partida que yo juegue la voy a grabar por el simple hecho de que siempre me pasa algo interesante justamente cuando no grabo entonces cuando no tengo ganas de comentar o no puedo grabó todo en off y eso lo dejo directamente para el montaje así que vamos a tener el próximo montaje va a estar bastante cargadito porque tengo mucho material tengo unos 9 minutos ya editados sin comentar y ahora que ya me siento mejor voy a grabar y lo que no me guste de estas partidas que grabé ahora van a ir también al montaje así que va a estar bastante cargadito bueno y a eso también voy porque estoy contándoles esto porque mi último gameplay que grabé en off lo jugué con vansen ya uni y ray mac cuando es una partida brutal de casi media hora ellos estaban comunicados por llamada ellos grabaron la partida cada uno por su parte con su punto de vista y charlando y comunicándose pero yo no estaba ni en la llamada con ellos ni los escuchaba ni ellos me escuchaban a mí porque yo no podía hablar claramente estaba cuidando a mi voz pero yo grabé la partida en off es decir grabé sin hablar siento que esa partida no merece ir a un montaje por partes fraccionada siento que esa partida la tienen que ver completa así que para el que le guste bueno completa es una forma de decir media hora no lo voy a no les voy a poner media hora del gameplay porque sería aburrido voy a tratar de recortar los momentos que pueda llegar a ver que son aburridos porque sinceramente es una partida muy intensa había decidido comentarla por encima pero creo que no la voy a dejar tal cual con algunos cortes simplemente para el que la quiera ver que la vea y el que no quiera que se la pase de largo pero creo que es una partida que merece absolutamente ser vista es muy intensa muy entretenida y bueno jugué con los chicos como les dije así que les voy a dejar en la descripción también el canal de cada uno de ellos para que se den una vuelta y vean también su punto de vista si les gusta si quieren si les apetece y nada eso no sé si voy a poner música de fondo bajita para hacer más entretenido el gameplay o lo voy a dejar tal cual con los sonidos del juego pero bueno ya saben la primera partida de este vídeo no es comentada y decidí no comentarla por encima porque creo que le sacaría un poco el encanto aparte todavía estoy recuperando mi voz y prefiero no excederme media hora hablando mirando un vídeo y explicando lo que pasa cuando ustedes mismos pueden descifrar y verlo no creo que estamos de acuerdo en eso así que nada gente los dejo con la primera partida la segunda sí ya la voy a grabar comentada normal en vivo y en directo y ya la van a ver ustedes terminando así que nada darles las gracias nuevamente a aquellas personas que se han unido en estos últimos días al canal bienvenidos a los que se unan de ahora en adelante y bueno obviamente un fuerte abrazo enorme y muchísimas pero muchísimas gracias a aquellos que están desde siempre en el canal y que me aún me siguen apoyando así que nada gente espero que les guste el vídeo no 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Matadero Pestilente Granja Coldwind Partida con Feng ¿Entramos todos? Sí, perfecto Tengo un motorcito por ahí Al lado de un tótem Falta de Killer Nada más Bueno Hmm Leatherface, ¿no? Uy, pensé que, digo, ya me vio, en serio Digo, no puedo empezar peor Voy a aprovechar este cofre que no lo había visto Antes que me lo robe mi compañerito Mapa Hace siglos que no me toca un mapa Para que quiera un mapa yo Me interesa sacar Todos los tótems que vea Porque es muy posible que Leatherface lleve Noed Como también es posible que campee Claro, si no recorrí nada de mapa Como pretendo que se me ilumine algún aura La verdad que si tiene Franklin me hace un favor Si me tira el mapa No jodas, Claudette ¿Estás siguiendo a alguien o qué? Me interesa marcar los tótems Así que voy a correr Bueno, para eso me viene bien Bueno, en realidad no Claro, es un mapa común Bueno, no importa Igual os toque ver Así que Por favor que no empiecen a tirar palets Como si fuesen Que sobraran en el mapa Sí, claro, claro Claro, claro Oh, Claudette Tres o más multitud, eh Te lo paso un ratito ahí Podría haber apurado más El palet De ahí del árbol Pero lo vi muy Muy rápido ahí Muy cerca ¿Otra vez está bugeado el sonido o qué? Tiene agitación Pero uff Pero loco ¿Dónde querés ir? Me huele a que tiene apretón y agitación No sé por qué Qué rápido, ¿no? Que se fue Chao, olvídate ¿Un motor ya? Lol ¿Y eso en qué momento pasó? No me di ni cuenta Ah, pues está complicado el sótano, eh Slatherface Uy, ya usaron el palet Encima Esto no me da nada de confianza Este estaba por acá cerca Este tiene insidioso Se vuelve al sótano Uff Uy, esa adrenalina ahí Qué velocidad Qué velocidad Otro más tenía adrenalina Porque vi que... Uy Uy, Claudette Qué mal te veo, Claudette No sé quién se va a animar a meterse ahí Pero yo ya me arriesgué Y el tipo se queda cerca del... Del sótano Y creo que tiene insidioso Porque es muy raro que se haya ido Y haya vuelto tan rápido O sea Dale, Claudette activando Vos anímate Tenés tiempo prestado Para cubrirla a Claudette Nomás porque... Vos te vas al piso Anda que yo abro la puerta Uy, están abajo Esa Claudette está muerta Encima tiene noqueo Ay, está re buggeado El sonido otra vez Oh, no me jodas Es imposible Es imposible Es imposible Leatherface Es imposible Tendremos que habernos ido Y lamentablemente Dejar a Claudette A la primera Que estaba colgada Para que no sacara Rombo el killer Porque estaba ahí O sea Tenía insidioso Insidioso Yo lo dije Tenía Apretón Y agitación Y noqueo Una build Para campear Nada Se llevó Rombo Y no se lo merecía Pero bueno ¿Qué va a ser? Bien de puntos Objetivos Y altruismo Nos faltó un poquito Ahí nomás Sigo en rango 10 Porque casi ni jugué Unos 3 días Más o menos Estuve Unas mini vacaciones De Dead by Daylight Para recuperarme De la gripe Y poder Volver a comentar Los videos Este Así que Estuve completamente Durmiendo Lo más que pude Como para O estar en reposo ¿No? También Para recuperarme Así que Así que ya estamos De vuelta Gente Y Qué mejor manera De abrir El video Con un gameplay No comentado Súper épico Y el comentado Con un camper Nice Pero cosa de todos los días Esto me pasa Cuando yo grabo Comentando Cuando grabo No es súper épico Cuando grabo Comentando Es un camper De M M M mayúscula No es súper No es súper Súper ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!